Hoy, 16 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Alimentación y el Día Nacional de las Frutas y Vegetales. Costa Rica es un país privilegiado que alberga el 6.5% de toda la biodiversidad mundial, lo cual significa que tenemos disponible una gran variedad de alimentos frescos para el consumo durante todo el año y en todo el territorio nacional. Por lo tanto, tenemos acceso a una increíble variedad de alimentos frescos y saludables producidos en el país. Le invitamos a incorporar en su dieta esta gran diversidad de frutas y vegetales. Ante la situación que estamos atravesando con el COVID-19, es importante fortalecer el consumo de frutas y vegetales por su capacidad para mantener el sistema inmunológico saludable, el cual nos protege ante infecciones y enfermedades. Además, los alimentos frescos nos ayudan a prevenir el cáncer, aportan fibra que facilita la digestión y nos mantiene hidratados. Nos permitimos dar dos recomendaciones básicas. Uno, consumir al menos 5 porciones de frutas y vegetales al día, 2 porciones de fruta y 3 porciones de vegetales. Recuerde aprovechar todas las partes comestibles de los alimentos, como la cáscara de la fruta, las hojas y las raíces de los vegetales. La segunda es lavar bien los vegetales de hojas verdes y asegúrese en lavar las frutas antes de su consumo. Eso nos permitirá disfrutar los alimentos y cuidar nuestra salud en familia. Finalmente, les informamos que el año 2021 será el año mundial de las frutas y vegetales, esto por iniciativa de la FAO. Los invitamos a seguir incorporando en sus dietas estos ricos alimentos.